Porque somos 16 en gira, los Cuervos del Malambo. Sí, la verdad que la pasamos muy bien. Creo que el público vibró con el show que trajimos. Así que bueno, más que contentos, ¿no? ¿De dónde se tiene tanta, tanta energía todos juntos? ¿Cómo hacen para medirla, para estar tan, tan a ritmo? Bueno, es un proceso largo de ensayo y de práctica, ¿no? Porque los chicos, cada uno se dedica a la actividad del Malambo y tienen otras actividades relacionadas al entrenamiento. Prácticamente ese estado lo sacan solos. Nuestros ensayos a veces son limitados en cantidad de días y a veces sí son más continuos. Pero el gran trabajo, digamos, atlético, por así decirlo, lo realizan solos durante la semana en sus actividades. ¿Se sintió la resistencia de los clásicos del folclore cuando ustedes empezaron con esta fusión del Malambo y tantos géneros musicales? Al principio sí, ¿no? Al principio como que la gente estaba un poco arisca, por así decirlo, a estas nuevas formas. Pero rápidamente entendió que esta nueva visión lo que trae es más profesionalismo, lo que trae es un espectáculo de una hora con una danza no muy difundida a nivel nacional ni en los medios. Entonces creo que ahí fue la aceptación de entender que todos partimos de la base del folclore. Ahí también hiciste una pequeña actuación que el año pasado también la pudimos ver. En la fusión, como reciente preguntaban, ¿cuál era la sorpresa particular de esta noche? Mira, nuestro show esta noche pasó por el contacto con el público, ¿no? Si me preguntas qué nos llevamos es cómo vibró el público con el espectáculo de Los Cuervos del Malambo y es lo que buscamos con este show, con Fiesta de Cuervos. Queremos que la gente baile al ritmo de Los Cuervos del Malambo. Creo que en cierto modo se está logrando eso. También, debo decirlo, general de esa es la ciudad cuervo prácticamente. Hemos venido varias veces. Entonces, bueno, también tenemos una cierta química especial. Ya venimos como si estuviéramos en nuestra casa. Bueno, eso nos hace poner muy contentos y predispuestos de una manera especial para poder brindar el show. ¿Cómo está la agenda de este año 2019? Mira, ahora terminamos como una etapa del verano y arrancamos recién en abril ya pensando y creando el show que vamos a hacer el verano que viene. ¿Esta fue la última? Esta fue la última, creo que fue la última, al menos de febrero. ¿Qué se siente que los organizadores de espectáculos apuesten a un espectáculo tan bueno, tan grande como el de ustedes, pero que sea gratis para el público para que ustedes lleguen a más personas? Bueno, imagínate, que sea gratis en estos momentos ya es algo realmente de mucho valor para la gente, sobre todo. A veces nosotros tenemos actuaciones, por lo general la mayoría de las contrataciones son de municipios. Entonces los municipios están constantemente brindándole a su gente este tipo de espectáculos. Para nosotros, obviamente, que tener muchísimo público, como el de hoy, no sé la cantidad de personas que ha habido, pero tener un marco de público importante nos da la posibilidad de poder llegar a más gente que conozca el espectáculo de los Cuervos del Malambo. ¿Pudieron incorporar mujeres, figuras femeninas? Mira, este es nuestro cuarto show, en otros shows ha habido mujeres, en este show específicamente no hay por el momento y la proyección es que va a ser solamente de hombre porque artísticamente buscamos otra cosa con el espectáculo.